Esta noche bailamos, te doy toda mi vida Quédate conmigo La noche bailamos, te doy toda mi vida Bailamos, let the rhythm take you over Bailamos, te quiero, amor mío Bailamos, we'll live this life forever Bailamos, te quiero, amor mío Te quiero Tonight I'm yours We can make it happen, I'm so sure Now I'm letting go There is something I think you should know I won't believe in your sight We're gonna dance through the night I wanna reach for the stars Bailamos, let the rhythm take you over Bailamos, te quiero, amor mío Bailamos, we'll live this life forever Bailamos, te quiero, amor mío Te quiero Bailamos, te quiero, amor mío Bailamos, te quiero, amor mío Quédate conmigo Esta noche Bailamos Bailamos Let the rhythm take you over Bailamos Te quiero, te amo amigo Bailamos Wanna live this night forever Bailamos Te quiero Bailamos Let the rhythm take you over Bailamos Te quiero Bailamos Wanna live this night forever Bailamos 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 Bailamos